muy buenas a todos chicos y chicas que tal están espero que estén muy bien así es vamos a estar haciendo yo les demostraré a todos que utiliza trucos con los dos primeros el supremo traído Goku contra Vegeta bien, vamos a comenzar con esta batalla legendaria entre dos guerreros legendarios así es, son dos guerreros legendarios no quiero darle mi energía a Majin Pooh, quiero terminar con esto peleando con mi máximo poder y Vegeta, manipulado por Pablo, muéstrame los resultados del entrenamiento en el otro mundo quiero acabar con esto de una vez por todas bueno, en realidad creo que este sería Majin y Vegeta si, Vegeta maldita en fin yo solo vamos a movernos por el mismo sector no le importa nada y quería tener una batalla perfecta no sé qué retornante sin riqueza falta poco formando parte de ustedes y obteniendo la vida ordinaria de la humanidad no sé si no perdía a Bang y que de regresar a esa maldad cantaba en mi corazón vamos a dejar que eso no salga a tener gracias a eso, ahora me siento muy bien vamos a cargar el máximo número ¿estás seguro de lo que estás haciendo, Vegeta? no y si, esto es el hecho con un meteorito bueno, a ver, que voy a ver esto, esto me está super bueno esto es el primer ataque que veo en el Dragon Ball es el primer ataque que veo en el Dragon Ball es algo muy difícil, y espero ver este ataque es algo muy difícil por primera vez, nada, nada, me estoy diciendo Encontré una nueva sección. Llega a su máximo poder, y creo que sí. ¡Ajá! ¡Va a salir! ¡Majin Buu saldrá ya! ¡Espera, Vegeta! ¡Espera! Es un ki. Apareció un ki muy grande y poderoso. Finalmente ha nacido... ¡Majin Buu! Bueno, no me interesa. No hay nada que ver con nuestro pellea. Muy malherido, y... ...quienes un poco de rabugazo. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Se les aumentó demasiado. Bien, vamos a hacer de nuevo el máximo poder. Será súper chévere. A mí me gusta. Me transforma el S.P.S.A.L.I.T.E. Ya, sí. Ya, sí. Tres, dos, tres... O último les... PeroS.A.L.I.T.E. No hay nada que ver con nuestro pellea. ¡A ver! Que nos ponemos... ¡UNO! ¡Ahh! 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 No tengas. Vengusa, supone que tú eres un guerrero muy orgulloso, la mayoría de estasitedas Dios quiere UyKoDeNisa Oye, medal Gariga de la Previsión Ok, no creo que veamos como siempre se prepara todo, porque voy a destruirte. Bueno, ya con eso más que yo te tocaré en un solo. ¡Tenemos una de las sonido de que eliminemos! ¡Ya me cansé de tus tonterías! ¡No creas que con eso me vas a escapar! ¡Ya me cansé de tus tonterías! ¡Ahhh! 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 ¡No! Pensé que había entrenado nuevamente el bloqueo del mundo, pero ¿por qué no me imaginara si fuera? ¡Ahhh! ¡Ahhh! Le dimos un abrazo. En realidad acá Vegeta no está rota. ¡Nadios! ¡Vegeta! ¡No tenías que hacer eso! Ustedes saben que en el anime Vegeta no kea a Goku para ir a pelear solo contra Majin Buu. No sé si recuerdan esa escena. Bueno, al menos para los que ya lo vimos ya sabemos que es lo que pasa. Así que bueno, completamos esta primera parte de la saga de Majin Buu. No, vamos a dejarlo para después el auto guardado para que nos salgan tardíos. Vamos con la segunda parte que es contra Majin Buu. Vegeta contra Majin Buu. Nos toca pelear con Vegeta. No, con Vegeta no. Como Vegeta contra Majin Buu. No, se está muestran. No, se está muestran. ¡No se está muestran! No! Y nikeltas nunca siempre abre con escucho para hacer關 effet de OE. Va, K��도a. No, no. Vamos a remarcar. Os va a remarcar y donde hay un общем, uno de ellos, con protests. Okey omitre, ya collines colleg Stromners. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Eins, hará un press Ada ya. Muy bien, vean encima, pero está demasiado fuerte. ¡No te mueres! ¡No te mueres! ¡No te mueres! ¡No te mueres! Se lo fumo... se fumo el bimba ¡Vamos! ¡Soy el rey de ánamos! ¡Qué genial! ¡El gran... ¡Ese... ¡Ahhh! ¡Ahhh! Nosotros no lo podemos recibir, aunque ya estamos... ...la última vez... ¡Si no quiero, no! ¡Soy el punto de reto más sus energías! Vamos a ver si podemos encontrar... ¡Ahhh! Bueno, a ver... ...un rato para que uno se defienda... En realidad sí está... ...no tiene que romper todas las... ...todas estas rocas... ...no tiene que romper... 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 ...no se autodestruye... ...no tiene que romper... ...hace una gran onda extorsiva... ...para hacernos un daño... ...a la gente que nos tiene... ¡Muy rayos! ¡Jeje! ¡No te recorre que ser muy bono no sólo es inalcal! ¡Así no terminaremos con esta pelea de la paz! ¡Maldición! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Y derrotamos a Majin Cook. Gracias. Si seирia, casi duran la lengua de macon。 No lo van a resistir. Así que debes ser, Majin Cook. Pero eres un pobre elemento. No era lo que esperaba Bueno, pero recuerden que acá Esto no termina así Acá sí En el juego, pero en la serie No es un daño Majin Buu finalmente Cree que absorbió a Super Vegito Pero en realidad Vegito Planeó en que estratégicamente Dejase absorber y bueno Todo lo que ya saben Los que vieron Dragon Ball Y los que no lo vieron Tienen que verlo para saberlo Bueno chicos, con esto terminamos Espero que les haya gustado Si les gustó denle manita arriba Y suscríbanse al canal No se olviden de compartir con sus amigos Como siempre les digo Eso me apoya para seguir haciendo más contenido para el canal Y hacer más videos como estos Recuerden que me pueden hacer el reto que ustedes quieran Para los próximos videos Veo que nadie es Nadie se pone la capa como para decirme Oye Dark, te reto a que no uses ataques No uses ataques secundarios No uses máximos poderes O simplemente juegues No utilizando ningún tipo de poder Solamente pegando Eso sería epic Pero nadie me hace esos retos O sea Voy a empezar a hacerme retos yo mismo En el próximo video voy a hacer ese reto Ya se ve un reto que voy a comenzar diciéndolo Bueno chicos Hasta la próxima No ¡Suscríbete!